y allanado, rodeado a continuación de alambre de espino para luego despejar el perímetro con la intención de improvisar un campo de tiro. Esta base está dividida burdamente en dos, descubre Art mientras prosigue su exploración. La parte más grande acoge a la Brigada 24, pero llega a un portón que separa la parte principal de la base de lo que parece ser una sección reservada a las AUG. Camina en paralelo a la valla de alambre de espino y mira al otro lado. Es un campamento de entrenamiento. Art distingue el campo de tiro y los muñecos de paja colgados de los árboles para las prácticas cuerpo a cuerpo. Se están entrenando en este momento. Se acercan por detrás a los muñecos con cuchillos, como si se dispusiesen a eliminar centinelas enemigos. Art mira un rato y después vuelve a su alojamiento. Una pequeña habitación al final de uno de los barracones, cerca del perímetro. La habitación tiene una ventana abierta, pero protegida con una tela mosquitera, una litera, una lámpara conectada con el generador y, por suerte, un ventilador eléctrico. Art se sienta en el catre y se inclina hacia delante. El sudor cae desde su nariz al suelo de cemento. «Jesús», piensa Art, la AUG y yo. «Somos lo mismo». Se tumba en la cama, pero no puede dormir. Horas después, oye una suave llamada en el borde de la ventana. «Es el joven soldado Javier». Art se acerca a la ventana. «¿Qué pasa? ¿Quiere acompañarme?». «¿A dónde?». «¿Quiere acompañarme?», repite Javier. «Usted preguntó a dónde había ido la gente». «Sí». «Niebla roja», dice Javier. Art se calza y sale por la ventana. Se agacha detrás de Javier y los dos recorren el perímetro, evitando los focos hasta llegar a una pequeña puerta. El guardia ve a Javier y les deja pasar. Cruzan a rastras el campo de tiro y se internan en la maleza. Art sigue al chico por la estrecha senda que conduce al río. «Esto es estúpido», piensa Art. «Es más que estúpido. Javier podría estar conduciéndote a una trampa. Ya ve los titulares. Jefe de la DEA secuestrado por las FARC. Pero sigue adelante. Hay algo que tiene que averiguar». Una canoa está esperando en la orilla. Javier sube e indica a Art con un gesto que le imite. «¿Vamos a cruzar el río?», pregunta Art. Javier asiente y le indica que se apresure. Art sube. Tardan pocos minutos en cruzar. Desembarcan y Art ayuda a Javier a arrastrar la canoa hasta la orilla. Cuando se endereza ve a cuatro hombres enmascarados con fusiles. «Llévadle», dice Javier. «Cabronazo», dice Art. Pero los hombres no le agarran. Solo le indican que les siga en dirección oeste, siguiendo la orilla del río. Es una cuesta difícil. Art no para de tropezar con ramas y enredaderas gruesas. Pero llegan por fin a un pequeño claro y allí, bajo la luz de la luna, ve a dónde fue la gente. Cadáveres decapitados están alineados en la orilla como pescados a la espera de ser limpiados. Otros troncos decapitados están sujetos a ramas que cuelgan sobre el río. Bancos de pececillos están devorando sus pies desnudos. Más arriba varias cabezas han sido alineadas y alguien les ha cerrado los ojos. «¿Las guerrillas han hecho esto?», pregunta Art. Uno de los hombres enmascarados niega con la cabeza y le cuenta la historia. «Las AUG fueron al pueblo ayer, mataron a tiros a los jóvenes y violaron a las mujeres. Después encerraron a casi todos los supervivientes en el granero del pueblo, les prendieron fuego y obligaron al resto a mirar y escuchar. Luego condujeron a los supervivientes al puente sobre el Putumayo, los decapitaron con sierras eléctricas y arrojaron sus cabezas y cuerpos al río para que flotaran río abajo como advertencia a los demás pueblos de la zona». «Hemos acudido a usted», explica Javier, «porque pensamos que si alguien averiguaba la verdad, volvería a su país y lo contaría. Si supiera la verdad, el pueblo de Estados Unidos no enviaría dinero y soldados para esto». «¿Soldados? ¿Qué quieres decir?», pregunta Art. «Las AUG fueron entrenadas por sus fuerzas especiales», dice el hombre enmascarado. «El hombre señala los cadáveres. El producto de sus impuestos», dice en perfecto inglés. Art no dice nada durante el camino de vuelta. No hay nada que decir. Hasta que regresa a la base localiza la habitación de Hobbes y golpea la puerta. El hombre está confuso, dormido. Lleva puesta una bata blanca delgada y parece un paciente de hospital. «¿Qué hora es, Arthur? ¡Santo Dios, dónde has estado?». «Niebla roja». «¿De qué estás hablando?», preguntó Hobbes. «¿Estás borracho?». Pero Art detecta en sus ojos que el hombre sabe muy bien de qué está hablando. «¿Hay una operación en Colombia llamada niebla roja?». «No». «A mí no me mientas, joder», dice Art. «Es el programa Fénix, ¿verdad? Para Latinoamérica». «Déjate de tonterías conspiratorias, Arthur». «¿Estamos entrenando a la SAUC?», pregunta Art. «Sólo se da información a quien la necesita». «Yo necesito saberlo». Cuenta Hobbes lo que ha visto en el río. Hobbes abre una botella de plástico de agua. Se sirve un vaso y bebe. Art ve que su mano tiembla. «Eres muy idiota, Art, y sorprendentemente ingenuo para un hombre de tu experiencia». Es obvio que las FARC cometieron esa atrocidad para culpar a la SAUC, engañar todavía más a la población y granjearse la simpatía internacional. Era una jugada habitual del Viet Cong en los... «Niebla roja, John». «¿Qué es?». «Ya debería saberlo, Arthur», replicó Hobbes. «La utilizaste en tu pequeña excursión a México de hace poco. A los ojos de la ley, eres un asesino múltiple. Estás tan metido en esto como nosotros». Art se sienta en la cama y se derrumba. «Es verdad», piensa. Desde aquel momento, la última vez que estuvimos en un campamento del ejército en la selva y te vendí mi alma a cambio de venganza. «Cuando mentí y engañé. Cuando acudí a ti para que me ayudaras a matar a Adam Barrera». Nota que Hobbes se sienta a su lado. El hombre apenas pesa nada. Es como una hoja muerta y seca. «Ni se te ocurra pensar en abandonar la reserva», dice Hobbes. Art asiente. «Espero todo tu apoyo para el Plan Colombia». «Lo tendrás, John». Art vuelve a su habitación. Se quita la ropa, se prepara un whisky, se sienta en la cama entre sudores. El ventilador resuella en su batalla perdida contra el calor. «Pero lo está intentando», piensa Art. «Está combatiendo en la guerra correcta». «Yo solo soy un cómplice de una guerra encubierta. La guerra contra las drogas. He combatido en ella toda mi puta vida. ¿Y para qué? ¿Miles de millones de dólares para intentar sin éxito alejar las drogas de la frontera más porosa del mundo? ¿Una décima parte del presupuesto antidrogas destinado a educación y tratamiento, nueve décimas partes de esos millones a su erradicación? No hay dinero suficiente para ahondar en las raíces del problema de la droga. Más los miles de millones gastados en mantener encarcelados a los traficantes, con celdas tan masificadas que hay que adelantar la liberación de los asesinos. Sin olvidar que dos tercios de los delitos no relacionados con las drogas de Estados Unidos son cometidos por gente colocada con droga o alcohol. Y nuestras soluciones son las mismas, no soluciones inútiles de siempre. Construir más cárceles, contratar más policías, gastar más y más miles de millones de dólares en no curar los síntomas al tiempo que hacemos caso omiso de la enfermedad. La mayoría de la gente de mi profesión que quiere dejar las drogas no puede permitirse los programas de tratamiento, a menos que tenga una mutua privada, de la que carece la mayoría. Y hay una lista de espera de entre seis meses y dos años para conseguir una cama en un programa de tratamiento subvencionado. Estamos gastando casi dos mil millones de dólares envenenando cosechas de cocaína y de paso a los niños de aquí, mientras que en casa no hay dinero para ayudar a alguien que quiere dejar las drogas. Es una locura. Art es incapaz de decidir si la guerra contra las drogas es una idiotez obscena o una obscenidad idiota. En cualquier caso es una farsa trágica y sangrienta. Con énfasis en sangrienta. Tanta sangre, tantos cadáveres, tantos visitantes nocturnos, los invitados habituales más los muertos de El Sauzal. Ahora los fantasmas del río Putumayo. La habitación se está llenando. Se levanta y camina hacia la ventana para respirar un poco de aire fresco. La luz de la luna se refleja en el cañón de un rifle. Art se tira al suelo. Disparos de ametralladora destrozan la tela mosquitera, el marco de la ventana. Trazan una línea en la pared que hay encima de la cama de Art. Se aplasta contra el suelo y oye el aullido de una sirena de alarma, el sonido de botas que corren, rifles amartillados, gritos, confusión. La puerta se abre de repente y el oficial al mando entra con la pistola desenfundada. ¿Está herido, señor Keller? Creo que no. No se preocupe, le escogeremos. Veinte minutos después, Art está sentado con Hobbes en la tienda comedor, bebiendo café y dejando que sus nervios se calmen después de la descarga de adrenalina. ¿Aún eres tan entusiasta de las reformas agrarias humanitarias de las FARC? Pregunta con sequedad Hobbes. Un rato más tarde el oficial vuelve con tres soldados y arroja a un joven, asustado, tembloroso y evidentemente maltratado, a los pies de Art. Art mira al chico. Podría ser el hermano gemelo de Javier. Mierda, piensa Art. Podría ser mi hijo. Es uno de ellos, dice el oficial, y le da una patada al chico en la cara. ¿Los demás huyeron? No, empieza Art. Repítele lo que me dijiste, ordena el oficial aplastando la cara del chico contra el suelo con la bota. Díselo. El chico empieza a hablar. No es un guerrillero, no es de las FARC. No se atreverían a atacar una base del ejército. Solo intentábamos ganar el dinero, dice el chico. ¿Qué dinero? Pregunta Art. El chico se lo dice. Adán Barrera pagará más de dos millones de dólares a la persona que mate a Arthur Keller. Las FARC y Barrera, dice Hobbes. Es lo mismo. Art no está tan seguro. Solo está seguro de que él matará a Adán o Adán le matará a él. Porque este asunto solo puede acabar en una de las dos formas. Sinaloa, México. San Diego, California. Adán también vive con fantasmas. El fantasma de su hermano, por ejemplo, le protege. Casi todo México cree que fue Raúl quien dirigió la matanza de Elsa Uzal, que los rumores de su muerte son una tapadera para protegerle de la policía. Y casi todo México le tiene demasiado miedo para actuar en contra de cualquier hermano Barrera. Pero lo que siente Adán es el dolor por la muerte de su hermano y la rabia de que fuera Art Keller quien le matara. Así que su hermano merece venganza y su fantasma no descansará hasta que Adán haya saldado cuentas con Keller. Así que está el fantasma de Raúl y el fantasma de Nora. Cuando le dijeron que había muerto no pudo creerlo. No quiso creerlo. Después le enseñaron la esquela y los norteamericanos afirmaron que murió en un accidente de tráfico cuando volvía a casa desde Ensenada. Devolvieron su cuerpo a California para que la enterraran. Un ataúd cerrado para disimular el hecho de que la habían asesinado. De que Keller la había asesinado. Adán dedicó un funeral, como es debido, en Badiraguato. Pasearon una cruz con su foto a través del pueblo, mientras unos músicos cantaban corridos a su belleza y valentía. Construyó una tumba del mejor mármol con la inscripción «Tienes mi alma en tus manos». Ordenó que dijeran una misa por ella cada día y cada día aparece dinero en nombre de ella en el Tar de San Jesús Malverde. Y cada día aparecen flores sobre su tumba en el cementerio de la joya, un encargo que recibió una florista mexicana que sólo sabe que tiene que llevarlo mejor y la factura será pagada. Adán se siente así un poco mejor, pero no quedará satisfecho hasta que la haya vengado. Ha ofrecido una recompensa de 2.100.000 dólares a la persona que mate a Art Keller y ha añadido los 100.000 para que la recompensa sea superior a la que ofrece Estados Unidos por él. Es un lujo estúpido y lo sabe, pero es una cuestión de orgullo. Da igual, tiene el dinero. Adán ha dedicado los últimos seis meses a reconstruir paciente y laboriosamente toda su organización. La ironía es que, después de todos los acontecimientos del año anterior, es más rico y poderoso que nunca. Todas sus comunicaciones las realiza a través de la red, codificadas con una tecnología que ni siquiera los norteamericanos son capaces de descifrar. Envía órdenes a través de la red, consulta sus cuentas a través de la red, vende su producto a través de la red y le pagan a través de la red. Mueve su dinero en un abrir y cerrar de ojos electrónico, lo blanquea a una velocidad superior a la del sonido, literalmente sin ni siquiera tocar un dólar o un peso. Puede y lo hace matar a través de la red. Teclea un mensaje y lo envía. Y alguien abandona el mundo de los vivos. Ya no es necesario aparecer en persona en el espacio o el tiempo reales. De hecho, sería un lujo idiota. Yo también me he convertido en un fantasma, piensa, que existe únicamente en el ciberespacio. En carne y hueso vive en una modesta casa de las afueras de Badiraguato. Se alegra de haber vuelto a Sinaloa, al campo, entre los campesinos. Los campos se han recuperado por fin de la Operación Cóndor. El suelo está refrescado y revitalizado y las amapolas florecen en espléndidos tonos rojos, naranja y amarillo. Lo cual es estupendo, porque la heroína ha vuelto. A la mierda los colombianos, las FARC, los chinos y todo aquello. El mercado de la cocaína está en franco declive. Hay demanda otra vez del buen barro mexicano en Estados Unidos y las amapolas vuelven a llorar, esta vez de alegría. Los días de los gomeros han vuelto y yo soy el patrón. Lleva una vida tranquila. Se levanta temprano por la mañana y se toma el café con leche que su vieja ama de llaves le ha preparado. Luego se sienta ante el ordenador para examinar sus inversiones, supervisar sus negocios, dar órdenes. Después come embutidos y fruta y sube al balcón para echar una siesta breve. Más tarde se levanta y da un largo paseo por la vieja carretera de tierra que corre enfrente de la casa. Manuel le acompaña, todavía en guardia por si aparece algún peligro real. Manuel está muy contento de haber vuelto a Sinaloa con su familia y sus amigos, si bien insiste en vivir en la pequeña casita que hay detrás de la casa principal. Después del paseo, Adán vuelve al ordenador y trabaja hasta la hora de la cena y luego bebe una o dos cervezas, ve un partido de fútbol o un combate de boxeo en el televisor. Algunas noches se sienta en el jardín y oye el sonido de las guitarras que llega desde el pueblo. En las noches silenciosas distingue la letra de las canciones que hablan de las hazañas de Raúl, la traición del tiburón, cómo engañó Adán Barrera a los federales y a los yanquis y que nunca lo cogerán. Se acuesta temprano. Es una vida tranquila, una buena vida y sería una vida perfecta de no ser por los fantasmas. El fantasma de Raúl, el fantasma de Nora. Los fantasmas de una familia distanciada. Ahora solo se comunica con Gloria a través de la red. Es la única manera segura, pero le duele que su hija sea ahora una configuración de puntos electrónicos en una pantalla. Chatean casi cada noche y ella le envía fotos, pero es duro no verla ni escuchar su voz, terrible en realidad. Y también culpa a Keller de eso. En verdad existen más fantasmas. Llegan cuando se acuesta y cierra los ojos. Ve la cara de los hijos de Güero. Los ve caer sobre las rocas. Oye sus voces en el viento. Nadie canta canciones sobre eso, piensa. Nadie traduce ese momento en música. Tampoco cantan sobre el sauzal, pero esos fantasmas también acuden. Y el padre Juan. Es el más reciente. Le reprende con dulzura. Pero no puedo hacer nada respecto a ese fantasma, piensa. Tengo que concentrarme en lo que puedo hacer. Lo que debo hacer. Matar a Art Keller. Está ocupado planeando eso y dirigiendo sus negocios mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Se sienta ante el ordenador y recibe el mensaje de Gloria. Pero no es su hija la que le saluda, sino su esposa. Y si un mensaje pudiera chillar, éste lo haría. Adán. Gloria ha sufrido una apoplejía. Está en la clínica Scripps. Mercy. Dios mío, ¿qué ha pasado? Aunque poco común, no es extraño en alguien que se haya en su estado. La presión sobre su arteria carótida resultó excesiva. Lucía había entrado en su habitación y descubría Gloria inconsciente. No lograron revivirla. Se haya conectada a un sistema de respiración artificial. Están efectuando pruebas, pero el pronóstico no es esperanzador. A menos que ocurra un milagro, Lucía tendrá que tomar muy pronto una decisión muy difícil. No la desconectes del respirador. Adán. No lo hagas. No hay esperanza. Aunque sobreviva, dicen que se convertirá en un... No lo digas. Tú no estás aquí. He hablado con mi sacerdote. Dice que es moralmente aceptable. Me importa un bledo lo que diga un cura. Adán. Esta noche estaré ahí. Mañana por la mañana, a lo sumo. No te reconocerá, Adán. Será como si no estuvieras. Pero estaré. De acuerdo, Adán. Te esperaré. Tomaremos la decisión juntos. Doce horas después, Adán espera en el ático del edificio de apartamentos que domina el paso fronterizo de San Isidro. Mira por unos prismáticos de visión nocturna a la espera de la conjunción de dos circunstancias. El guardia sobornado del lado de México tiene que entrar de guardia al mismo tiempo que el agente sobornado del lado norteamericano. Se supone que tiene que suceder a las diez, pero si no, cruzará de todas maneras. Solo espera que ocurra. Le facilitaría las cosas. De todos modos, no correrá más riesgos de los necesarios. Tiene que llegar al hospital. Así que espera al cambio de guardia en los pasos fronterizos y entonces suena el teléfono. Aparece el número siete en la pantalla. Adelante. Dos minutos después está en el aparcamiento delante de un Lincoln Navigator robado aquella mañana en Rosario y provisto de matrícula nueva. Un joven nervioso le abre la puerta. No puede tener más de veintidós o veintitrés años, piensa Adán. Le tiembla la mano y está cubierta de sudor. Y por un momento Adán se pregunta si es porque está nervioso o porque le han tendido una trampa. Supongo que eres consciente de que, dice, si me traicionas, toda tu familia morirá. Sí. Adán entra en la parte de atrás donde otro joven, tal vez el hermano del conductor, quita la almohadilla del asiento trasero y deja al descubierto un hueco. Adán entra, se tiende, aplica el respirador a la nariz y la boca y empieza a respirar oxígeno al tiempo que vuelven a poner el asiento en su sitio. Oye el zumbido del destornillador eléctrico cuando vuelven a colocar los tornillos. Adán está encerrado en el hueco. Se parece demasiado a un ataúd. Reprime el pánico inicial de la claustrofobia y se obliga a respirar lenta e ininterrumpidamente. No puedes malgastar aire hiperventilando, se dice. Las emisoras de radio citan que la espera en la cola es de 45 minutos, pero ese cálculo podría ser erróneo y aún tendrían que conducir unos minutos más hasta encontrar un lugar lo bastante aislado para detenerse y sacarle. Eso si todo va bien, si no es una trampa. Todo cuanto deberían hacer, piensa, para ganar una enorme recompensa es conducirte hasta una comisaría de policía. Adivine lo que llevamos en el maletero. O peor aún, podrían estar a sueldo de alguno de tus enemigos. Y les bastaría con conducir hasta un cañón del desierto aislado y dejar el todoterreno allí. Abandonarte hasta que te asfixies o el sol te cueza. O meter un trapo en el tubo de escape, encenderlo y… No pienses en esas cosas, se dice. Piensa que todo saldrá como habías planeado, que estos chicos son leales, han tenido muy poco tiempo para preparar una traición, que cruzarás la frontera gracias a los sobornos y que dentro de tres horas o así estarás sujetando la mano de Gloria. Y tal vez sus ojos se abrirán. Tal vez se producirá un milagro. Así que respira poco a poco y espera. El tiempo pasa despacio en un ataúd. Hay mucho tiempo para pensar. En una hija agonizante, en niños arrojados desde un puente, en el infierno. Mucho tiempo para pensar. Entonces oye voces ahogadas. El agente de la patrulla de fronteras está haciendo preguntas. ¿Cuánto tiempo han estado en México? ¿A qué han ido? ¿Traen algo? ¿Les importa si miró atrás? Adán oye que la puerta del vehículo se abre y después se cierra. Se mueven de nuevo. Adán lo percibe por el sutil cambio que se produce en el hueco. Tal vez sean imaginaciones suyas o tal vez el aire sea un poco más fresco dentro del fétido contenedor. Y respira con un poco más de facilidad cuando el coche acelera. Después aminoran la velocidad y él rebota de un lado a otro del hueco, porque al parecer transitan por una carretera llena de baches y después el coche para. Adán aferra la pistola que lleva en el cinturón de los pantalones y espera. Si le han traicionado, tal vez sea este el momento en que la tapa del hueco se abra y aparezcan hombres armados con pistolas o ametralladoras a la espera de acribillarle. O puede que el hueco no se abra nunca, piensa con un estremecimiento. O que se limiten a encender una cerilla. Entonces oye el chirrido eléctrico del destornillador. Se levanta la tapa y ve al joven conductor sonriente. Adán se quita el respirador de la nariz y acepta la mano que le ofrece el muchacho para ayudarle a salir del hueco. Se yerga entumecido en la carretera de tierra y ve un Lexus blanco aparcado en la cuneta. Otro chico sonriente, el cuello adornado con tatuajes de bandas juveniles, le entrega un llavero. Ponlo en marcha, dice Adán. Tú giras la llave y tú saltas convertido en una bola de fuego y cascotes de metal cuando la bomba estalle bajo tus pies. El muchacho palidece pero asiente, sube al Lexus y lo pone en marcha. El motor ronronea. El pandillero baja del coche y ríe. Adán sube. ¿A dónde vamos? Se lo dicen. Le explican cómo salir de esta carretera de tierra y entrar en la autopista. Cincuenta minutos después entra en el aparcamiento del hospital. Adán cruza el aparcamiento sin poder evitar imaginar decenas de ojos clavados en él. Nadie sale de un coche, ningún hombre con cazadora azul y las letras DEA grabadas en ella se acerca chillando y diciéndole que se tire al suelo. Solo el triste y tétrico silencio de un aparcamiento de hospital. Se dirige hacia la entrada, atraviesa la puerta y descubre que la habitación de su hija está en la planta octava. Las puertas del ascensor se abren. Lucía está sentada en un banco del pasillo, encorvada, con lágrimas resbalándole por la cara. La abraza. ¿Llego demasiado tarde? Incapaz de hablar, la mujer niega con la cabeza. «Quiero verla», dice Adán. Abre la puerta de la habitación de su hija y entra. Art Keller le apunta a la cara con una pistola. «Hola, Adán. Mi hija. Se encuentra bien». Adán siente que algo puntiagudo le atraviesa la camisa y le pincha en la espalda. Después, el mundo se oscurece. Art y Jacques colocan el cuerpo inconsciente de Adán sobre una camilla y le llevan al depósito de cadáveres. Le meten dentro de una bolsa de cadáveres, le atan a la camilla y la empujan hasta una furgoneta con la inscripción funeraria Hidalgo. Cuarenta y cinco minutos después se encuentran en un lugar seguro. Fue relativamente fácil obligar a Lucía a traicionar a su marido, así como probablemente lo más espantoso que haya hecho Art en toda su vida. La han seguido durante meses, vigilado la casa, pinchado la línea terrestre, controlado el teléfono móvil, intentado descifrar el código cibernético que envía mensajes entre Adán Barrera y su hija, y viceversa. Art tuvo que reconocer la ironía de que fueran unos números los que les proporcionaran la clave por fin. Las cuentas bancarias de Lucía. Con independencia del método que utilizara Lucía para blanquear su dinero, no podía dar una explicación de sus ingresos. Fin de la historia. No trabajaba, pero su estilo de vida delataba ingresos considerables. Art la había abordado y subrayado esta circunstancia cuando la mujer salía de una tienda de productos gourmet cerca de su casa, en una zona lujosa de Rancho Bernardo. Todavía es una mujer atractiva, pensó Art cuando la vio salir, empujando un carrito de la compra. El cuerpo esbelto, gracias a sus clases de pilates, tres veces a la semana. El pelo peinado y teñido con mecha sámbar en José Eber de la costa. ¿Señora Barrera? Ella pareció sobresaltarse, pero acto seguido puso expresión de cansancio. Utilizo mi nombre de soltera, dijo mientras miraba la placa de identificación. No sé nada sobre los negocios de mi marido o su paradero. Haga el favor de perdonarme, pero tengo que recoger a mi hija en... Está en el cuadro de honor del colegio, ¿verdad? Preguntó Art. Y sonrió, aunque se sentía como un pedazo de cabrón. Canta en el coro. Matrícula de honor en inglés y matemáticas. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo se las apañará con usted en la cárcel? Se lo explicó con todo lujo de detalles allí mismo, en el aparcamiento. Como mínimo la acusarán de evasión de impuestos y, en el peor de los casos, y creo que lo conseguiré, añadió Art, demostraremos que recibe dinero de los narcóticos, por lo cual le caerán 30 años. Confiscaré su casa, sus coches, sus cuentas bancarias, dijo Art. Usted irá a una prisión federal y gloria a protección de menores. ¿Cree que Medicaid se preocupará por su salud? Hará cola en el ambulatorio. Verá a los mejores médicos. Ánimo, Art, pensó. Utilizará una enferma terminal como cebo. Recordó el cadáver del bebé en el sauzal rodeado por los brazos de su madre muerta. La mujer introdujo la mano en el bolso para sacar el móvil. Voy a llamar a mi abogado. Dígale que se reúna con usted en la prisión federal del centro de la ciudad, dijo Art, porque allí es a donde vamos. Escuche, puedo enviar a alguien al colegio para que recoja a Gloria y le explique que su padre está en la cárcel. La llevarán al centro polaski. Hará muy buenos amigos allí. —¿Es usted el ser más repugnante de la faz de la Tierra? —No —contestó Art—. Soy el segundo más repugnante. Su marido es el primero. Usted todavía acepta su dinero. Le da igual su procedencia. ¿Le gustaría ver algunas fotos de cómo Adán mantiene a su hija? Llevo algunas en el coche. Lucía se puso a llorar. Mi hija está muy enferma. Tiene muchos problemas de salud que no podría soportar. Estar sin su madre —interrumpió Art—. Lo entiendo. Dejó que reflexionara un minuto o así, sabiendo la decisión que debía tomar. Ella se secó los ojos. —¿Qué quiere que haga? —preguntó. Art deja de teclear algo en el ordenador portátil y mira a Adán, que está esposado a una cama. Adán abre los ojos, recobra el conocimiento y se da cuenta de que no va a despertar de esta pesadilla. —Me sorprende seguir vivo —dice cuando reconoce a Art. —A mí también. —¿Por qué no me has matado? —Porque estoy cansado de matanzas —se dice Art. Estoy harto de tanta sangre. —Tengo planes mejores para ti —contesta en cambio. —Déjame hablarte de la prisión federal de Marion, en Illinois. Pasarás solo veintitrés horas al día en una celda de ocho por dos y medio por dos que ni siquiera eres capaz de imaginar. Te concederán una hora al día para caminar de un lado a otro, solo, entre dos muros de bloques de ceniza coronados de alambre de espino y un cielo azul subyugador. Tendrás dos duchas de diez minutos a la semana. Te darán las asquerosas comidas a través de una ranura. Dormirás en una cama metálica con una manta delgada y las luces estarán encendidas las veinticuatro horas de los siete días de la semana. Te acuclillarás como un animal sobre un váter abierto sin asiento y olerás tu mierda y tu pis. Y yo no pediré la pena de muerte, sino la perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. —¿Qué tienes ahora, cuarenta y tantos? Te deseo una larga vida. Adán se pone a reír. —¿Vas a ser legal, Art? ¿Vas a llevarme a los tribunales? —Buena suerte, viejo. No tienes testigos. No para de reír, pero se siente un poco desconcertado cuando Art le corea. Entonces Art pone el ordenador delante de Adán, abre la pantalla y pulsa un par de teclas. Sorpresa, cabrón. Adán mira la pantalla y ve un fantasma. Nora está sentada en una silla y mira impaciente una revista. Después consulta su reloj, frunce el ceño y vuelve a mirar la revista. —En vivo y en directo, dice Art. Y cierra la pantalla. ¿Crees que no te delatará? ¿Crees que no testificará contra ti porque te quiere tanto? ¿Crees que va a pasar el resto de su vida en un agujero para que tú puedas vivir en libertad? Yo daría mi vida por ella. Sí, eres muy noble. Art nota que Adán está pensando. Aquel pequeño ordenador que lleva dentro de la cabeza está zumbando, reconfigurando la nueva situación, descubriendo una solución. —Podemos hacer un trato, dice Adán. No tienes nada que negociar, dice Art. Ese es el problema de estar en la cumbre, Adán. No puedes negociar. ¿No tienes con qué? —Niebla roja. —¿Qué? —Niebla roja, repite Adán. ¿No sabes qué es? —No, los norteamericanos nunca saben nada. No solo las drogas que compráis están empapadas en sangre. También vuestro petróleo, vuestro café, vuestra seguridad. La única diferencia entre tú y yo es que yo reconozco lo que hago. Adán hizo copias del contenido del maletín de parada. Pues claro que lo hizo. Solo un idiota no lo habría hecho. La información se encuentra en una caja fuerte de Gran Caimán y contiene pruebas capaces de derribar a dos gobiernos. Detalla la operación Cerbero y la colaboración de la Federación con los norteamericanos en la operación de drogas a cambio de armas para financiar a la contra. Habla de la operación Niebla roja, de que Ciudad de México, Washington y los cárteles de la droga patrocinaron el asesinato de figuras de izquierdas en Latinoamérica. Existen pruebas del asesinato de funcionarios con el fin de manipular las elecciones presidenciales mexicanas y pruebas de la relación activa de Ciudad de México con la Federación. Esto está en el maletín. Tiene más archivado en la cabeza sobre todo información sobre el asesinato de Colosio, así sobre el perjurio de Art Keller ante el comité del Congreso que investigaba Cerbero. De modo que quizás sea Keller quien acabe condenado de por vida y no él. Adán explica el trato. Si no llegan a un acuerdo satisfactorio en un plazo de treinta y seis horas, ordenará entregar un paquete de cintas y documentos al subcomité del Senado. Puede que yo acabe en una prisión federal, dice Adán, pero podríamos ser compañeros de celda. ¿Nada que negociar? piensa Adán. ¿Qué tal el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué quieres? pregunta Art. Art. Una nueva vida. Para mí. Y para Nora. Art le mira durante un largo rato. Adán sonríe como perro viejo. Vete a tomar por el culo, dice Art. Se alegra de que Adán tenga las pruebas. Se alegra de que vayan a salir a la luz. Ya es hora de morder el polvo amargo de la verdad. ¿Crees que me da miedo la cárcel, Adán? ¿Dónde coño crees que estoy ahora? Nora deja la revista y se pone a pasear por la habitación. Eso es algo que ha hecho muchas veces durante los últimos meses. Primero cuando la deshabituaron de las drogas y después cuando se sintió mejor, de puro aburrimiento. Les ha dicho cientos de veces que quería marcharse. Ojos Castaños le ha dado cientos de veces la misma respuesta. Aún no es seguro. ¿Cómo? ¿Estoy prisionera? No estás prisionera. Entonces quiero irme. Aún no es seguro. Los suyos fueron los primeros ojos que vio cuando recobró la conciencia. Aquella horrible noche en el mar de Cortés. Estaba tendida en el fondo de una barca, abrió los ojos y vio sus ojos castaños que la estaban mirando. No con frialdad, como muchos hombres la habían mirado. Ni con deseo, sino con preocupación. Un par de ojos castaños. Estaba volviendo a la vida. Piso decir algo, pero él sacudió la cabeza y se llevó un dedo a los labios como acallando a una niña pequeña. Ella intentó moverse, pero no pudo. Estaba envuelta en algo cálido y apretado, como un saco de dormir demasiado pequeño. Entonces le pasó con delicadeza la palma por encima de los ojos, como diciéndole que volviera a dormir y ella obedeció. Incluso ahora sus recuerdos de aquella noche son vagos. Había oído a gente en programas tontos de entrevistas hablar acerca de abducciones alienígenas y era algo similar, aunque sin las sondas y los experimentos médicos. Recuerda que la pincharon con una aguja. Estaba envuelta en aquella especie de bolsa y no recuerda haberse asustado cuando subieron la cremallera y la cerraron por encima de su cabeza, porque había una rejilla negra pequeña sobre su cara, lo cual le permitía respirar sin problemas. Recuerda que la trasladaron a otra barca más grande y después a un avión y luego otra aguja, y cuando despertó estaba en esta habitación. Y él estaba con ella. «Estoy aquí para protegerte», fue todo cuanto dijo. No le dijo su nombre, así que ella empezó a llamarle Ojos Castaños. Más tarde, ya avanzado el día, la puso en comunicación con Art Keller. «Es solo por un breve tiempo», le aseguró Keller. «¿Dónde está Adán?», preguntó ella. «Escapó», admitió Keller. «No obstante abatimos a Raúl. Estamos bastante seguros de que ha muerto». «Y tú también», añadió Keller. Le explicó toda la farsa. Aunque habían fabricado el bulo de que Fabián Martínez era el soplón, sería mejor que todo el mundo, en especial Adán, la creyera muerta. De lo contrario, Adán jamás cejaría en su empeño de rescatarla o, tal vez, de asesinarla. «Haremos circular la noticia de que falleciste en un accidente de coche», dijo Keller. «Adán sabrá que «falleciste» en la redada. Por supuesto, cuando lea la noticia». Y eso también estuvo bien. Experimentó una sensación rara cuando Ojos Castaños le enseñó su esquela. Era breve. Como profesión, citaba la de planificadora de eventos y daba algunos detalles del funeral, las horas del velatorio, toda esa mierda. Se preguntó quién habría asistido. Su padre, probablemente ebrio, sin la menor duda. Su madre, por supuesto. Y Halley. Y punto. Un breve tiempo se convirtió en un largo tiempo. Keller llama una vez a la semana. Dice que aún está siguiendo la pista de Adán. Dice que le gustaría ir a verla. Pero no sería seguro. El mantra de siempre. El mantra de siempre, piensa Nora. No sería seguro que fuera a dar un paseo. No sería seguro que fuera de compras. Al cine, cualquier cosa parecida a reanudar algún tipo de vida. Cada vez que interroga a Ojos Castaños al respecto, la respuesta es siempre la misma. La mira con aquellos ojos de cachorrillo y dice, no sería seguro. Dime lo que necesitas, le dice Ojos Castaños. Yo te lo iré a buscar. Se convierte en una de sus principales diversiones enviar a Ojos Castaños en misiones de compras cada vez más complicadas. Le proporciona detalladas solicitudes de productos cosméticos caros, difíciles de encontrar. Instrucciones muy particulares sobre el tono concreto de la blusa que necesita. Solicitudes muy meticulosas, imposibles de comprender para un hombre de ropa de diseño de sus tiendas favoritas. El hombre obedece en todo, salvo cuando le pide un vestido de su tienda favorita de La Joya. Keller dice que no puedo ir allí. Dice en tono de disculpa. No sería seguro. Termina ella. Para vengarse le envía a comprar productos femeninos y ropa interior. Le oye alejarse en su moto y dedica las horas de soledad a imaginarle entrando sonrojado en Victoria's Secret pidiendo ayuda a una vendedora. Pero no le gusta que se vaya, porque la deja sola con el extraño trío de guardaespaldas. Se presta a la estúpida farsa de que no sabe sus nombres, aunque les oye hablar entre sí desde su habitación. El viejo Mickey es muy amable y le lleva tazas de té. O Bob, el del pelo rojo ondulado, solo es raro, pero la mira como si se la quisiera follar, a lo cual está acostumbrada. Es el otro quien la inquieta de verdad. El gordo que siempre está comiendo melocotón en almíbar de la lata. Big Pichis. Jimmy Picone. Fingen haber perdido la memoria. Pero yo sí me acuerdo de ti, piensa ella. Mi primer polvo profesional. Recuerda su brutalidad, su repugnante fealdad que la utilizó hasta que experimentó la sensación de ser un trapo con el que él se estaba haciendo una paja. Recuerda bien aquella noche. También recuerda a Calan. Tardó un tiempo, sobre todo porque todavía estaba muy atontada cuando la trajeron aquí. Pero fue Calan, ojos castaños, quien fue disminuyendo la cantidad de pastillas, quien le daba astillas de hielo para que las chupara cuando tenía mucha sed, pero aún lo vomitaba todo. Quien le acariciaba el pelo cuando se agachaba sobre el váter. Quien hablaba de chorradas con ella durante las horribles horas de insomnio. Jugaba a las cartas con ella, a veces toda la noche. La animaba a comer otra vez. Le preparaba una tostada y caldo de pollo y hacía viajes especiales para comprarle un budín de tapioca solo porque ella había dicho que sonaba bien. Recordó dónde le había visto antes cuando ya estaba casi desintoxicada. Cuando se encontraba mejor. Mi debut como puta, piensa. Mi fiesta de largo para ser presentada en la sociedad de los puteros. Era él a quien quería para mi primera vez, recuerda, porque parecía amable y dulce y me gustaban sus ojos castaños. Me acuerdo de ti, dijo cuando entró en su habitación con su comida, una banana y una tostada de trigo. Él pareció sorprenderse. Yo también me acuerdo de ti, contestó con timidez. Eso fue hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Ha llovido mucho desde entonces. Sí. De modo que, si bien su confinamiento, tal como había llegado a llamarlo, era aburrido, lo estaba llevando muy bien. Le compraron un televisor, una radio y un Wallman, una colección de CDs y un puñado de libros y revistas. Y hasta crearon una pequeña zona de gimnasia al aire libre para ella. Callan y Mickey erigieron una valla de madera, aunque no había otra casa en kilómetros a la redonda. Y después le compraron una rueda de andar y una bicicleta estática. Así que podía hacer ejercicio, leer y ver la tele. Y lo estaba llevando muy bien hasta la noche que se acomodó en la cama y la PBS emitió un programa especial de una hora sobre la guerra contra las drogas. Y vio imágenes de la matanza de El Sauzal. Sintió que se quedaba sin aliento cuando el narrador especuló con que toda la familia de Fabián Martínez, el tiburón, había sido ejecutada en represalia por haberse convertido en informador de la DEA. Toda ella se puso a temblar cuando vio las imágenes de los cuerpos esparcidos por el patio. Obligó a Callan a que llamara a Keller en aquel momento. «¿Por qué no me lo dijiste?», chilló por teléfono. «Pensé que sería mejor que no lo supieras». «No tendrías que haberlo hecho», lloró Nora. «No tendrías que haberlo hecho». A partir de entonces se hundió en picado, postrada en el lecho en posición fetal, sin querer levantarse, sin querer comer. Una depresión total. «Diecinueve vidas», reflexionaba. «Mujeres, niños, un bebé. Por mí». Sus guardaespaldas estaban aterrorizados. Callan entraba en su habitación y se sentaba al pie de la cama como un perro, sin hablar ni nada, solo sentado, como si pudiera protegerla del dolor que la estaba carcomiendo por dentro. Pero no podía hacer nada. Nadie podía. Ella seguía tumbada en la cama. Hasta que un día Callan, con semblante muy serio, le tendió el teléfono y era Keller, que se limitó a decir. «Le tenemos». John Hobbs y Sal Scacci también reaccionan ante la noticia de la captura de Adán. «Estaba convencido de que Arthur se limitaría a matarle», dice Hobbs. «Habría sido lo más sencillo». «Tenemos un problema», dice Scacci. «Desde luego», dice Hobbs. «Esto se nos está escapando de las manos. Tenemos que poner un poco de orden». «Adán Barrera muerto es una cosa». «Adán Barrera vivo y hablando, sobre todo en un tribunal, es otra muy diferente». «Y Arthur Keller. Es difícil saber qué pasa por su mente en los últimos tiempos». «No. Lo más prudente es arreglar el asunto». John Hobbs se pone al teléfono para hacerlo. «Hace una llamada a Venezuela». Sal Scacci va a poner orden. La tetera silba con estrépito. «¿Quieres cerrar ese maldito trasto?», grita Pichis. «Tú y tu jodido té». «Mickey aparta la tetera de los fogones». «Déjale en paz», dice Callan. «¿Qué? He dicho que no le hables así». «Eh», dice Hobbs. «Creo que estamos todos un poco tensos». «No me jodas», piensa Pichis. «Encerrados en esta cabaña, en las colinas yermas que hay al norte de la frontera durante meses, con la amante de Adán barrera en la habitación del fondo. Puta de mierda». «Mickey, siento haberte gritado, vale». Pichis se vuelve hacia Callan. «¿Vale?». Callan no contesta. «Voy a llevarle el té», dice Mickey. «¿Quién coño eres, el mayordomo?», pregunta Pichis. «No quiere que Mickey le coja cariño a esa mujer. Los tipos que han pasado por la cárcel son así. Se ponen sentimentales. Le toman cariño a cualquier ser vivo que no intente matarles o darles por el culo. Ratones, pájaros». Pichis ha visto a presidiarios ponerse a llorar porque una cucaracha murió por causas naturales en su celda. «Deja que otro se encargue del servicio de habitaciones». «O Bob, por ejemplo. ¿Tiene pinta de camarero?». «No, pensándolo mejor, que sea Callan». Callan sabe en qué está pensando Pichis. «¿Por qué no lo llevas tú?», pregunta. «Te lo he pedido a ti», dice Pichis. «Se está enfriando», dice Mickey. «No, no me lo has pedido», dice Callan. «Me lo has ordenado». «Señor Callan», dice Pichis, «¿sería tan amable de llevar su té a la joven dama?». Callan levanta la taza de la encimera. «Dios». «La mierda que tengo que tragar», dice Pichis, mientras Callan se encamina hacia la habitación de Nora. «Llama antes de entrar», dice Mickey. «Es una puta», dice Pichis. «Nadie la ha visto desnuda nunca, ¿eh?». Sale al porche, contempla de nuevo la luz de la luna que brilla sobre las colinas yermas y se pregunta cómo ha terminado así. «Haciendo de canguro de una puta». Callan sale. «¿Cuál es tu problema?». «La puta de barrera», dice Pichis. «¿No tendríamos que haberla devuelto ya?». «Tendría que haberle cortado las manos y luego haberse las enviado». «No te ha hecho nada». «Tú solo quieres follártela», dice Pichis. «Te digo una cosa. Nos la podemos ir turnando». Callan asiente lentamente. «Escucha, Jimmy. Intenta tocarla y te meteré dos balas entre ceja y ceja». «Ahora que lo pienso tendría que haberlo hecho hace años, la primera vez que vi tu gordo culo». «Si quieres bailar irlandés, no es demasiado tarde». «Mickey sale al porche y se interpone entre los dos». «Dejadlo ya, capullos. Este rollo terminará pronto». «No», piensa Callan. «Se va a terminar ahora». «Conoce a Pichis. Sabe cómo es. Si se le mete algo en la cabeza, lo hace. Pese a quien pese». «Y sabe lo que está pensando Pichis. Barrera mató a alguien a quien yo quería. Yo mataré a alguien a quien él quiere». Callan entra, pasa ante o Bob, llama a la puerta de Nora y entra. «Vámonos», dice. «¿A dónde vamos?», pregunta Nora. «Vámonos», repite Callan. «Ponte los zapatos, nos marchamos». Ella está desconcertada por su actitud. No la está tratando con dulzura ni timidez. Está enfadado. La está chuleando. Como no le gusta, se calza sin prisas, solo para demostrarle que no va a permitir que la chulee. Venga, date prisa. Tranqui». «Estoy tranqui», dice Callan. «Pero pon tu culo en movimiento, ¿de acuerdo?». Ella se pone en pie y le fulmina con la mirada. «¿Cómo quieres que lo mueva?». Se queda estupefacta cuando la agarra por la muñeca y tira de ella. Se está comportando como el típico macho capullo y a ella no le gusta. «Eh, no tengo tiempo para chorradas», dice Callan. «Solo quiero acabar de una vez por todas». Ella intenta soltarse, pero él la retiene con fuerza, de modo que no le queda otra alternativa que seguirle cuando la conduce hasta la otra habitación. «Quédate detrás de mí». Saca la 22 y la sostiene ante él. «¿Qué está pasando?», pregunta Nora. Callan no contesta. Se limita a tirar de ella hasta entrar en la estancia principal. «¿Qué coño estás haciendo?», pregunta Pichis. «Me largo». Pichis se lleva la mano hacia la pistola que guarda en el bolsillo de la chaqueta. «Ni hablar». Pichis se lo piensa mejor. «¿Qué estás haciendo, Callan?», lloriquea a Obop. Empieza a tender la mano hacia una escopeta tirada sobre el viejo sofá. «No me obligues a hacerte daño, Stevie», dice Callan. «Sería espantoso, teniendo en cuenta que todo esto, todo esto, empezó cuando salvó la vida a Obop». «No quiero hacerte daño». Obop decide que no quiere que le haga daño, porque su mano se queda inmóvil. «¿Lo has meditado bien?», le pregunta Mickey. «No», piensa Callan. «No he meditado nada bien. Solo que no voy a permitir que nadie mate a esta mujer». Con ella detrás retrocede hacia la puerta, con la pistola apuntada a sus excamaradas. «Si veo a alguno de vosotros, lo mato». «Salen». «Sube», dice Anora. Se monta en la moto. «Agárrate a mi cintura», dice Callan. Y menos mal que lo hace, porque Callan pone en marcha la moto y salen disparados como un misil, levantando una espesa nube de polvo. Ella se sujeta con más fuerza cuando Callan se desvía por una pista de tierra que asciende la colina, mientras la rueda culea en la tierra blanda. Detiene la moto en lo alto de la colina, un pedazo de tierra asolado por los fuentes vientos de Santa Ana, rodeado de espeso chaparral. «Sujétate», dice. «Entonces Nora se siente caer. Se lanzan colina abajo en caída libre, seguidos de disparos. Callan hace caso omiso y se concentra en conducir la moto. Deja atrás la choza, deja atrás algunos coches, deja atrás a los hombres agazapados detrás de los coches que sacan sus armas. Luego se agachan cuando el plomo destroza el cristal. Pero Nora apenas puede ver nada. Todo es confusión y casi no puede oír los disparos, las balas que pasan zumbando junto a sus oídos, los gritos de sorpresa. Lo único que ve es la parte posterior del casco de Callan, mientras aplasta la cabeza contra su hombro y se sujeta. Es como si estuviera en un túnel de viento y la fuerza del viento intenta arrancarla de la silla de la moto a medida que aceleran, aceleran y aceleran». Ha oscurecido durante su huida. La negrura se cierra alrededor en ese túnel de velocidad. Sabe que están huyendo para salvar la vida, que corren hacia la vida. Confía en su destino al viento. Confía en la espalda de este loco que conduce. La carretera de tierra la sacude. La impulsa de un lado a otro. De repente está en el aire como un pájaro. Como un pájaro, lanzada a toda velocidad hacia el cielo nocturno por un bache insignificante. Está volando, volando con él. Las estrellas. Las estrellas son hermosas. Van a estrellarse. Van a morir. Su sangre manchará esta carretera de tierra. Su sangre mezclada. Siente que la sangre corre por sus venas. Siéntela de él. Su sangre fluye mientras surcan el cielo nocturno. Después aterrizan. La moto pierde el control y patina. Ella se sujeta con fuerza. No quiere morir sola. Quiere morir con él en este largo tobogán que conduce a la muerte. Este largo, lento, veloz tobogán que conduce al olvido. Un momento de agonía. Después nada. La nada. La paz. Siempre pensó que ascendías al cielo, pero caes. 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 Sigues cayendo. Le agarra. Le sujeta. Le abraza. No me dejes morir sola. No quiero morir sola. Y entonces Calan endereza la moto. Corren de nuevo. El aire es frío alrededor de sus oídos. El cuero cálido contra la piel. Contra su cara. Calan traza una profunda bocanada de aire y Nora jura que se oye reír sobre el rugido del motor. O es su corazón. Pero se oye reír y le oye reír. Y luego todo es suave bajo las ruedas. Suave y negro cuando tocan el asfalto. Una hermosa y negra carretera norteamericana. Una autopista norteamericana. Las luces de la autopista son doradas en la noche. Jimmy Pichis sale al porche. Coge una lata de doll recién abierta y una cuchara. Y hay un hermoso gajo de luna plateada en el cielo. Y es un buen momento para pensar. Tal vez era esto lo que Calan tramaba desde el primer momento. O puede que la tía y él lo planificarán juntos cada vez que iba a llevarle una taza de té. Muy propio de Calan, siempre en plan lobo solitario. A Sal no le hará gracia. Llamó dando instrucciones. Voy a reunirme con vosotros. No quiero que falte nadie. Bien, Skachi capturará a Calan y le dará una buena lección para que no vuelva a joder a sus amigos. Hunde la cuchara en la lata. Un gajo de melocotón salta en el aire. El zumo cae sobre el pecho de Pichis. Baja la vista, sorprendido de que la mancha sea de un rojo dorado, el color del ocaso. No sabía que hacían esa clase de melocotones. Nota el pecho pegajoso y caliente y se pregunta por qué el sol se está poniendo dos veces hoy. La siguiente bala le alcanza en plena frente. O Bob ve todo esto mientras mira por la ventana a través de la pequeña tela mosquitera octogonal. Su boca forma una O perfecta cuando ve saltar los sesos de Pichis por la parte posterior de su cabeza y estrellarse contra la pared de la cabaña. Y eso es lo único que ve cuando una bala entra por su boca abierta y estalla en su córtex cerebral. Mickey le ve derretirse como nieve en primavera y pone la tetera al fuego. El agua está empezando a hervir en el fondo de la tetera cuando Esgachi y dos pistoleros entran por la puerta apuntándole con sus rifles. Sal. Mickey. Iba a tomar un café, dice Mickey. Sal asiente. La tetera silba. Mickey vierte el agua en la taza desportillada y hunde la bolsa de té varias veces. La taza vibra cuando añade un poco de azúcar y leche y después la cuchara golpea un costado de la taza cuando su mano temblorosa agita el té. Se lleva la taza a la boca y toma un suerbo. Después sonríe. Es bueno y está caliente. Y hace una señal con la cabeza a sal. Esgachi le mata con rapidez y limpieza. Pasa por encima del cuerpo y entra en el dormitorio. Ella no está. ¿Dónde está Callan? Su Harley ha desaparecido. Joder. Callan se ha llevado a la mujer. Siempre a su puta bola, piensa Esgachi. Y ahora tendré que seguir su pista. Pero antes hay que hacer limpieza. Al cabo de un par de horas, sus hombres han montado un laboratorio de metanfetamina en la cabaña. Entran el cuerpo de Pichis y rocían el interior con ácido geohídrico. Después se dirigen a la colina de enfrente y disparan un cartucho incendiario a través de la ventana. Los bomberos están de suerte esta noche. Hay poco viento y el incendio del laboratorio de meta solo quema unas cinco hectáreas de hierba vieja y chaparral. No es tan negativo. De hecho, es positivo que haya un incendio como ese de vez en cuando. Quema la hierba vieja. Para que crezca hierba nueva en su lugar. Catorce. Pastoral. El amor es lo único que tenemos, la única forma de poder ayudarnos mutuamente. Eurípides. Orestes. Condado de San Diego. 1998. Se levantan temprano y continúan huyendo. Hay gente que nos estará buscando, le explica Callan. No me jodas, piensa Nora. Anoche cuando pararon de correr y se detuvieron, ella exigió saber qué coño estaba pasando. Iban a matarte, contestó Callan. Encontraron un motel barato, algo apartado de la autopista, y durmieron unas horas. La despierta a las cuatro y dice que tienen que marcharse. Pero la cama es tan agradable y tibia que Nora se tapa la cara con la manta y descansa unos minutos más. De todos modos, Callan se está duchando. A través de las paredes baratas oye correr el agua. Me levantaré cuando cierre el agua, piensa. Lo siguiente que ella nota es que él le sacude el hombro y la despierta de nuevo. Tenemos que irnos. Nora se levanta, localiza el jersey y los tejanos que había tirado sobre la única silla de la habitación y se los pone. Voy a necesitar ropa nueva. Ya la compraremos. La mira sentada en la cama y no puede creer que esté con él. No puede creer lo que ha hecho. Ignora cuáles serán las consecuencias y le da igual. Es tan hermosa, incluso con aspecto cansado y la ropa arrugada y que huele. Pero huele a ella. Nora termina de anudarse un zapato, alza la vista y le sorprende mirándola. Siempre hace frío a las cuatro de la mañana. Aunque sea en pleno verano, en mitad de la selva del Amazonas, si te levantas de la cama a las cuatro de la mañana, aún hace frío. ¿Y tú? Pregunta ella. Estoy bien. Acepta la chaqueta. Es demasiado grande, pero se envuelve con las mangas y la vieja chaqueta es suave y tibia y experimenta la sensación de que son sus brazos los que la están abrazando, como la abrazaron anoche. Los hombres le han regalado collares de diamantes, vestidos de Versace, pieles. Nada de eso la confortó tanto como esta chaqueta. Sube a la parte posterior de la moto y tiene que subirse las mangas para sujetarse. Se dirigen hacia el este por la interestatal 8. Por la carretera circulan sobre todo camiones y algunas furgonetas llenas de mojados que van a trabajar a las granjas cercanas a Brawley. Callan sigue conduciendo hasta que ve una desviación hacia algo llamado Sunrise Highway. Suena bien, piensa, y dobla hacia el norte. La carretera asciende zigzagueando por la empinada pendiente sur de Mount Laguna. Deja atrás la pequeña ciudad de descanso y después corre a lo largo de la cumbre del risco, con espesos bosques de pinos a la izquierda y, cientos de metros más abajo a su derecha, un desierto. Y el amanecer es espectacular. Se detienen en una salida y ven el sol alzarse sobre el suelo del desierto, tiñéndolo de tonos que cambian del rojo al naranja, y después a una panoplia de marrones, tostado, beige, pardo y, por supuesto, arena. Vuelven a montar en la moto y continúan su camino mientras el bosque da paso al chaparral, y después a largos tramos de tierra herbosa, y después llegan al borde de un lago cerca del cruce con la autopista 79. Callan tuerce al sur por la 79 y siguen al borde del lago hasta llegar a un pequeño restaurante que se alza junto al agua. Callan para adelante. Entran. El lugar es muy tranquilo, unos cuantos pescadores, un par de hombres con pinta de rancheros que alzan la vista de sus platos cuando Callan y Nora entran. Eligen una mesa junto a la ventana, con vistas al pequeño lago. Callan pide dos huevos fritos, bacon y puré de patatas. Nora pide té y tostadas. Toma comida de verdad, dice Callan. No tengo hambre. Como quieras. Nora no toca ni el té ni la tostada. Cuando Callan ha devorado los huevos, salen a dar un paseo por la orilla del lago. ¿Qué estamos haciendo? Pregunta Nora. Dar un paseo junto a un lago. Hablo en serio. Yo también. Hay pinos al otro lado del lago. Sus agujas brillan en la brisa que levanta pequeñas cabrillas en el agua. Me buscarán, dice Nora. ¿Quieres que te encuentren? Pregunta Callan. No, contesta ella. Durante un tiempo, al menos. A mí me gustaría vivir durante un tiempo, dice Callan. No sé cómo acabará esto, pero quiero vivir durante un tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí, contesta ella. Sí, estoy muy de acuerdo. No obstante, Callan quiere tomar algunas precauciones. Tendremos que deshacernos de la moto, explica. La buscarán. Y canta demasiado. Encuentran un vehículo nuevo en la 79, unos kilómetros al sur. Hay una vieja granja en una hondonada, al este de la autopista. Uno de esos clásicos patios delanteros de un blanco sucio, con coches viejos y piezas viejas diseminadas ante un viejo establo. Y unas chozas destartaladas, que debían de ser gallineros. Callan gira por la carretera de tierra y frena la moto ante el establo, dentro del cual hay un tipo con la inevitable gorra de béisbol trabajando en un Mustang del 68. Es alto, flaco, de unos 50 años, aunque cuesta saberlo por culpa de la gorra. Callan mira el Mustang. ¿Cuánto pide por él? Nada, dice el tipo. No está en venta. ¿Vende alguno? El tipo señala un Grand Amp del 85 apartado fuera. La puerta del lado del pasajero no se abre desde dentro. Hay que abrirla desde fuera. Se acercan al coche. ¿Pero el motor funciona? Pregunta Callan. Oh, sí, el motor funciona muy bien. Callan sube y gira la llave. El motor resucita como Blancanieves después del beso. ¿Cuánto? Pregunta Callan. No sé, ¿1.100? ¿Permiso de circulación? Permiso de circulación, certificado de matriculación, matrícula, todo eso. Callan vuelve a la moto, saca 20 billetes de 100 dólares de la silla y se los da al tipo. ¿1.000 por el coche? El resto, por olvidar que nos ha visto. El tipo acepta el dinero. Oiga, cada vez que no quiera que le vea, venga a verme. Calla da las llaves a Nora. Sígueme. Le sigue hacia el norte por la 79 hasta Julián, donde giran al este por la 78, siguiendo el largo descenso hasta el desierto. Cruzan un tramo largo y liso hasta que, al fin Callan, se desvía por una carretera de tierra y para a un kilómetro del final de la carretera, en la boca de un cañón. Esto bastará, dice Callan, cuando ella baja del coche en referencia a que el fuego no se propagará por la arena y que no habrá nadie en los alrededores que vea el humo. Extrae un poco de gasolina del depósito extra y lo vierte sobre la Harley. ¿Quieres despedirte? Pregunta a Nora. Adiós. Tira la cerilla. Contempla la moto mientras arde. Un funeral vikingo, dice Nora. Sólo que nosotros no somos los protagonistas. Callan vuelve hacia el Grand Am, sube al asiento del conductor y le abre la puerta. ¿A dónde quieres ir? A algún sitio bonito y tranquilo. Callan piensa. Si alguien descubre el esqueleto de la moto y lo relaciona con nosotros, pensará que nos hemos dirigido hacia el este, atravesando el desierto, para coger un avión desde Tucson o Phoenix o quizá Las Vegas. Así que, cuando regresan a la autopista, retrocede hacia el oeste. ¿A dónde vamos? Pregunta Nora. En realidad, le da igual. Es pura curiosidad. Lo cual está muy bien, porque él contesta. No lo sé. Sólo piensa en conducir, disfrutar del paisaje, disfrutar el hecho de estar con ella. Suben por la misma carretera que descendieron. Se adentran en las montañas hasta la pequeña ciudad de Julián. La atraviesan. No quieren estar con gente. Y después, la carretera vuelve a bajar de nuevo, pues el terreno desciende hacia la llanura costera del oeste. Y la tierra da paso a amplios campos, manzanares y ranchos de caballos. Y bajan por una larga colina desde la que pueden ver un hermoso valle. En mitad del valle hay un cruce. Una autopista va al norte y la otra al oeste. Hay algunos edificios esparcidos alrededor del cruce. Una oficina de correos, un mercado, un restaurante, una panadería, una improbable galería de arte en el lado norte, unos grandes almacenes antiguos y algunas casas blancas en el lado sur. Y aparte de eso, no hay nada en ningún lado. Tan solo la carretera que atraviesa la amplia pradera en la que pase el ganado. Esto es bonito, dice Nora. Calampara en el camino de entrada de grava que hay junto a las cabañas. Entra en los grandes almacenes que ahora venden libros y útiles de jardinería y sale unos minutos después con una llave. Tenemos una durante un mes, dice. A menos que la odies. En ese caso, recuperaremos el dinero y nos iremos a otro sitio. Tiene un pequeño salón con un sofá antiguo, un par de sillas y una mesa y una pequeña cocina con unos fogones de gas, una nevera antigua y un fregadero con armaritos blancos encima. Una única puerta conduce al diminuto dormitorio, que cuenta con un cuarto de baño todavía más diminuto, ducha, baño no, al fondo. No vamos a perdernos en este lugar, piensa ella. Él se ha detenido vacilante en la puerta de la calle. A mí ya me va bien, dice Nora. ¿Y a ti? Está bien. Deja que la puerta se cierre tras de sí. A propósito, somos los Kelly. Yo soy Tom y tú Jan. ¿Soy Jan Kelly? No se me ocurrió. Después de ducharse y vestirse, recorren en coche los seis kilómetros que dista Julián para comprar ropa. La única calle principal está flanqueada sobre todo de pequeños restaurantes que venden pastel de manzana, especialidad de la zona. Pero hay algunas tiendas de ropa donde Nora compra un par de vestidos informales y un jersey. No obstante, compran casi toda la ropa en la ferretería, que vende camisas vaqueras, tejanos, calcetines y ropa interior. Nora descubre, en la misma calle, una librería que vende libros de segunda mano y compra Anna Karenina, Middle March, The Eustace Diamonds y un par de novelas románticas de Nora Roberts, placeres culpables. Vuelven al mercado que hay enfrente de su cabaña, al otro lado de la autopista, y compran comestibles. Pan, leche, café, té, Raisin Bran, los favoritos de él, grape nuts, los de ella, bacon, huevos, pan de masa fermentada, un par de filetes, un poco de pollo, patatas, arroz, espárragos, judías verdes, tomates, pomelo, arroz integral, un pastel de manzana, vino tinto y cervezas. Artículos diversos como toallas de papel, lavaplatos, papel higiénico, desodorante, pasta de dientes y cepillos, jabón, champú, una navaja y hojas, crema de afeitar, un kit de teñir el pelo y unas tijeras. Han acordado tomar algunas precauciones. Ni huir ni cometer imprudencias innecesarias. Por lo tanto, la Harley tenía que desaparecer, y también el pelo largo hasta los hombros de Nora, porque, si bien el aspecto de Callan es de lo más normal, el de ella no. Y lo primero que sus perseguidores preguntarán a la gente es si se han fijado en una rubia de una belleza extraordinaria. Ya no soy bella, dice Nora. Sí, lo eres. Cuando vuelven a la casa, se corta el pelo. Corto. Se mira en el espejo cuando ha terminado. Juana de arco. Me gusta. Mentiroso. Pero cuando se vuelve a mirar en el espejo, también le gusta. Todavía más después de teñirlo de rojo. Bien, piensa. Será más fácil cuidarlo. Aquí estoy con el pelo muy corto y rojo, una camisa vaquera y tejanos. ¿Quién lo habría pensado? Tu turno, dice ella al tiempo que mueve las tijeras. Sal de aquí. De todos modos hay que cortarlo, insiste Nora. Tienes pinta de año 70. Venga, deja que te lo corte. No. Gallina. Ese soy yo. Hay tíos que han pagado mucho dinero por dejarme hacer esto. ¿Cortarles el pelo? ¿Estás de broma? Hay un mundo muy grande ahí fuera, Tommy. Te tiemblan las manos. Entonces será mejor que te estés quieto. Al final se lo deja cortar. Se sienta inmóvil en la silla contemplando la imagen de los dos. Ella detrás de él, mientras mechones de pelo castaño van cayendo, primero sobre sus hombros y después al suelo. Nora termina y se miran en el espejo. No nos reconozco, dice ella. ¿Y tú? No, piensa Callan. No. Aquella noche Nora prepara caldo de pollo para ella y filete y patatas para él. Después se sientan a la mesa y comen. Ven la televisión y cuando sale la noticia de que un laboratorio de meta ha estallado y se han encontrado unos cadáveres, Callan no le dice nada porque está claro que no lo sabe. Intenta sentir pena por Pichis y O'Bopp, pero no puede. Esos dos se llevaron a demasiada gente al otro mundo. Tú ya tenías que saber que iban a terminar así. ¿Cómo terminar ello? No obstante le sabe mal por Mickey, pero la noticia también significa que Scatchy les está siguiendo la pista. Nora pasa una mala noche, no puede dormir y no quiere ver lo que hay dentro de sus ojos. Él lo entiende, guarda muchas imágenes iguales. Solo que yo me he endurecido más, piensa. Así que se acuesta a su lado, la abraza y le cuenta cuentos irlandeses que recuerda de cuando era niño. Bien, los recuerda más o menos y lo que no lo inventa, lo cual no es demasiado difícil, porque solo tienes que hablar de hadas, duendes y chorradas por el estilo. Cuentos de hadas y fábulas. Ella se duerme al fin a las cuatro de la mañana, y él también, con la mano sujetándola a veintidós debajo de la almohada. Nora despierta hambrienta. No me extraña, piensa Callan. Cruzan la autopista para ir al restaurante y Nora pide una tortilla de queso con guarnición de salchichas y una tostada de pan de centeno con toneladas de mantequilla. ¿Quiere queso norteamericano, cheddar o jack? Pregunta la camarera. Sí. Come como una condenada. La mujer engulle la tortilla como si fuera su última cena, como si la estuvieran esperando fuera para darle el pasaporte. Callan reprime una sonrisa cuando la ve esgrimir el tenedor como si fuera un arma. Esas salchichas no recibirán cuartel, y no le habla de la pequeña mancha de mantequilla que tiene en la comisura de la boca. ¿No te ha gustado? Le pregunta él. Ha sido fantástico. ¿Pide otra? No. ¿Un bollo de canela? Vale. ¿Los han hecho esta mañana? Dice la camarera cuando deja sobre la mesa la enorme pasta y dos tenedores. Nora sale y vuelve con el San Diego Union Tribune y mira los anuncios por palabras. Kim, de su hermana. Emergencia familiar. Buscándote por todas partes. Contacto urgente. Con un número de teléfono. Típico de Keller, piensa, cubriendo todas las bases por si acaso. Solo por si acaso. Soy una persona independiente en fuga por voluntad propia. De modo que Arthur quiere que vuelva. No voy a volver, Arthur. Todavía no. Si me quieres, tendrás que encontrarme. Lo está intentando. Las tropas de Art están desplegadas. En aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobús, puertos de embarque. Investigan listas de pasajeros, reservas, controles de pasaportes. Los chicos de Hobbes comprueban registros de inmigración de Francia, Inglaterra y Brasil. Saben que se trata de una empresa descabellada, pero al final de la semana están seguros de una cosa. Nora Hayden no ha abandonado el país, al menos con su pasaporte. Tampoco ha utilizado ninguna tarjeta de crédito, ni su teléfono móvil. No ha intentado conseguir un trabajo. No la han detenido por una multa de tráfico, ni han tomado nota de su número de la Seguridad Social para alquilar un apartamento. Art prexiona a Halle y Saxon. La ha amenazado con todo, desde violar la ley Iman hasta ser cómplice de un asesinato, pasando por estar al frente de una casa del enocinio. De modo que la cree cuando dice que no sabe nada de Nora y que le llamará en cuanto sepa algo. Ni sus puestos de escucha en la frontera, ni los de Hobbes han recogido datos. Ni ella ha hablado, ni nadie ha hablado de ella. Art se lleva a un especialista en reconstruir accidentes para que mida la profundidad de las huellas de la moto de Callan, y el tipo hace magia con la tierra. Y dice a Art que iban dos personas en esa moto, y confían que el pasajero se sujetara con fuerza, porque iba muy deprisa. Callan no puede haberla llevado muy lejos, razona Art. No habría podido retenerla contra su voluntad en un avión, un tren o un autobús, y hay muchos lugares en los que un prisionero podría huir de la moto. Gasolineras, semáforos en rojo, un cruce... En consecuencia, Art restringe la búsqueda a un radio de un depósito de gasolina desde el cruce de la carretera de tierra con la I-8. Busca una Harley-Davidson Electra Glide. Y la encuentra. Un helicóptero de la patrulla de fronteras que vuela sobre Anza Borrego en busca de mojados divisa los restos carbonizados y aterriza para investigar. El informe llega a Art enseguida. Sus chicos están controlando todo el tráfico de radio, así que al cabo de dos horas tiene a un tipo allí en compañía de un vendedor de Harley que tiene pendiente un juicio por posesión de meta. El tipo contempla los restos carbonizados de la moto y confirma casi llorando que es el mismo modelo que andan buscando. ¿Cómo es posible que hagan algo así? Protesta. No tienes que ser Sherlock Holmes. Mierda. Ni siquiera ser Larry Holmes para ver que un coche siguió a la moto hasta aquí, que alguien bajó del coche, todos se fueron en el coche de nuevo y regresaron a la autopista. El experto en reconstrucción de accidentes ataca de nuevo. Mide la profundidad de las marcas de neumáticos y el ancho entre los neumáticos. Toma un molde de las marcas de neumáticos. Juega un poco con la tierra y comunica a Arthur que tiene que buscar un descapotable pequeño de dos puertas, transmisión automática y neumáticos Firestone antiguos. Otra cosa, le dice el tipo de la patrulla de fronteras. La puerta del pasajero no funciona. ¿Cómo coño lo sabe? Pregunta Art. Los agentes de la patrulla de fronteras son expertos en leer huellas, sobre todo en el desierto. Las pisadas que hay ante la puerta del pasajero, le dice el agente. Ella retrocedió para dejar que la puerta se abriera. ¿Cómo sabe que era una mujer? Pregunta el experto de Art. Esas marcas son de zapatos de mujer, explica el agente, la misma mujer que conducía el coche. Salió por el lado del conductor, se acercó al tipo, paró y miró. ¿Ve que el talón se clava más donde esperó unos minutos? Después dio la vuelta para ir al lado del pasajero. El hombre dio la vuelta para ir al lado del conductor y la dejó entrar. ¿Puede decirme qué tipo de zapatos calzaba la mujer? ¿Yo? No, dice el agente. Pero apuesto a que ustedes tienen a alguien que sí. En efecto, y el tipo aparece en un helicóptero al cabo de media hora. Toma un molde del zapato y se lo lleva al laboratorio. Cuatro horas después, llama a Art con los resultados. Es ella. Está con Callan. Al parecer, por voluntad propia. Lo cual siembra dudas en la mente de Art. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿A un caso agudo de síndrome de Estocolmo o a otra cosa? Se pregunta. Y si bien la buena noticia es que está viva, al menos hasta hace un par de días, la mala noticia es que Callan ha infringido las normas. Iba en un coche en dirección este con una prisionera, que al menos parece colaborar, de modo que podría estar en cualquier parte. Ignora con él. Deja que me ocupe yo a partir de ahora, dice Salescachi a Art. Conozco a ese tipo. Si le encuentro, negociaré con él. ¿El tipo mató a tres de sus viejos camaradas y raptó a una mujer y aún quieres negociar con él? Le pregunta Art. Todo irá bien, dice Scachi. Art accede a regañadientes. Es lógico. Scachi conoce de antes a Callan y Art no puede insistir mucho más en su empeño sin llamar la atención. Y necesita que Nora vuelva. Todos lo necesitan. No pueden llegar a un acuerdo con Adán Barrera sin ella. Sus días se han transformado en una plácida rutina. Nora y Callan se levantan pronto y desayunan, a veces en casa, a veces en el restaurante del otro lado de la autopista. Él sigue por lo general la vía del colesterol a tope. Y ella suele tomar una tostada de harina de avena sin adornos, porque el local no sirve fruta para desayunar, salvo en el brunch de los domingos. No hablan mucho durante el desayuno. Ninguno de los dos es muy hablador a primera hora de la mañana. En lugar de conversar, intercambian sesiones del periódico. Después de desayunar suelen ir a dar un paseo en coche. Saben que no es muy inteligente por su parte. Lo más inteligente sería dejar aparcado ese coche detrás de la casa. Pero aún siguen en plan fatalista y les gusta ir a pasear. Callan ha descubierto un lago a diez kilómetros al norte por la autopista 79. Un bonito paseo a través de praderas erizadas de robles y colinas ondulantes. Grandes ranchos en el lado oeste de la carretera. La reserva de Kumeiay al otro. Después, las colinas dan paso a una llanura ancha y lisa de tierra de pastoreo, con colinas al sur. El observatorio de Monte Palomar descansa como una gigantesca pelota de golf sobre la cumbre más alta y un gran lago en medio. No es un lago de primera división, tan solo un amplio óvalo de agua en mitad de una llanura más grande. Pero es un lago al fin y al cabo, y pueden pasear alrededor de su extremo sur, cosa que a ella le gusta. Por lo general, encuentran un numeroso rebaño de ganado Holstein blanco y negro pastando en el lado oeste del lago y les gusta mirarlo. A veces llegan hasta el lago y dan la vuelta andando. Otras se adentran en el desierto, dejan atrás ranchita y llegan a Cool Valley, donde hay dispersos enormes pedruscos redondos, como si un gigante hubiera abandonado su juego de canicas y no hubiera vuelto a buscarlas. En otras ocasiones suben hasta Inaja Peak, donde aparcan y suben por el breve sendero hasta el mirador, desde el que se pueden ver todas las cordilleras y, al sur, México. Después vuelven a casa y preparan la comida. Él toma pavo o bocadillo de jamón, ella algo de fruta que ha comprado en el mercado, tras la cual echan una larga siesta. Nora no se había dado cuenta hasta ahora de lo cansada que estaba, de su agotamiento extremo y de que debía de necesitar mucho dormir, porque da la impresión de que su cuerpo lo anhela y se queda dormida con facilidad nada más apoyar la cabeza sobre la almohada. Después de la siesta pasan el tiempo en el salón o, si hace calor, en el pequeño porche. Ella lee libros, él escucha la radio y mira las revistas. Al atardecer van al mercado a comprar la cena. A ella le gusta comprar la comida a diario, porque eso le recuerda a París y siempre pregunta al tipo de la parada qué corte de carne le recomienda ese día. El 90% de la cocina consiste en una buena compra, dice a Callan. Vale. Callan cree que a ella le gusta comprar y cocinar más que comer, porque dedica 20 minutos a elegir el mejor corte de filete y luego apenas come un par de pedazos, o tres si es pollo o pescado. Y es muy exigente con la verdura, que ingiere en cantidades masivas. Y aunque compra patatas para él, sé que eres irlandés. Ella se prepara arroz integral. Preparan la cena juntos. Se ha convertido en un ritual que Callan disfruta. Los dos embutidos en la diminuta cocina, troceando verduras, pelando patatas, calentando aceite, salteando la carne o hirviendo la pasta y hablando. Hablan de chorradas, de películas, de Nueva York, de deportes. Ella le habla un poco de su niñez. Él le cuenta algo de la suya, pero aparcan lo más desagradable. Nora le habla de París, de la comida, los mercados, los cafés, el río, la luz. No hablan del futuro. Ni siquiera hablan del presente. ¿Qué coño están haciendo? ¿Quiénes son? ¿Qué significan el uno para el otro? No han hecho el amor. Ni siquiera se han besado. Y ninguno sabe si eso es un todavía o qué. Solo sabe que es el segundo hombre en toda su vida que no quiere tirársela únicamente. Y tal vez el primer hombre que ella desea que lo haga. Callan solo sabe que están juntos y eso es suficiente. Suficiente para vivir. Skachi está conduciendo por la Sunrise Highway cuando la divisa, una granja destartalada donde parece que se venden coches usados. ¿Qué coño? Piensa Skachi. Y para. El típico patán con gorra de béisbol se acerca renqueando. ¿Necesita ayuda? Tal vez, dice Skachi. ¿Vende esa chatarra? Solo trabajo con ella, dice Bud. Pero Skachi percibe el destello de alarma en los ojos del tipo y sigue su instinto. ¿Ha vendido uno hace poco con la puerta del pasajero inutilizada? Los ojos de Bud se abren de par en par como esos mamones de los anuncios de la tele de Seeky Friends Network, como diciendo ¿Cómo lo sabes? ¿Quién es usted? Pregunta Bud. Soy el que le va a pagar más por abrir la boca de lo que el otro le pagó por mantenerla cerrada, contesta Skachi. Si no, me incautaré de su casa, de su tierra, de todos sus coches y de la foto autografiada de Richard Petty. Y después le meteré en la cárcel hasta que los Chargers ganen la Super Bowl. O sea, por toda la eternidad. Saca el fajo de dinero y empieza a soltar billetes.